hola qué tal bienvenidos a una emisión más en mi canal punto y seguido como siempre es un placer que se encuentren por aquí en esta emisión quiero mostrarles mi primer bordado en punto de cruz sé que anteriormente les había comentado en un vídeo sobre un calendario azteca que realicé que ese había sido mi primer bordado en punto de cruz y hasta cierto punto lo fue pero ese fue realizado de una manera un poquito más estructurada y un poquito más pensada a pesar de que tiene digamos múltiples detalles pero en comparación a este que les quiero mostrar este sí fue el primero primerísimo de hecho había olvidado que lo que lo tenía si no es que recientemente estuve realizando un acomodo de mis telas tanto de las telas que tengo para punto de cruz como en general de otro tipo de telas y allí rezagado hasta el final en el fondo fue que me encontré este pequeño bordado que realmente había olvidado que tenía y bueno el hecho de descubrirlo fue una una bonita sorpresa y es por eso que decidí mostrárselos en este vídeo voy a extenderlo un poco para que se vea lo mejor posible es un osito que está digamos como trepando en un árbol de este otro lado estaba pensado el patrón para otros dos ositos según recuerdo de hecho estuve revisando aquí tengo a un lado mis folletos o álbumes de punto de cruz que utilizaba en esos ayeres y definitivamente no encontré el patrón como para mostrárselos y que vean digamos el comparativo no tengo el patrón no sé en cuál álbum lo lo tenía pero bueno este ya fue de hace muchísimo tiempo tal vez por eso extravíe el álbum y bueno realmente tiene un montón de detalles que no son adecuados ni prácticos al momento de realizar punto de cruz pero repito fue sorpresivo encontrarlo y grato porque representa digamos mis inicios reales de cómo fue mi proceso o mi enseñanza en punto de cruz corte la tela en su momento no recuerdo si iba a ser los tres pero si se fijan de este lado queda muy poca tela entonces no sé si sólo iba a realizar ese o posteriormente corte y decidí ya no continuar la verdad es que no lo recuerdo este este bordado asumo que tiene no sé a lo mejor más de 10 años a lo mejor más de 15 años entonces si es realmente ya muy muy antiguo pero creo que estaré contenta de conservarlo para poder recordar aquellos viejos tiempos donde donde empezaba este este hobby y bueno también quiero comentar que la tela evidentemente es una tela de cuadrille es cuadrille chico y las cruces están realizadas digamos muy grandes voy a tratar de hacer un acercamiento a ver si se aprecia con facilidad creo que sí la hice las hice de tres por tres entonces la cruz quedó realmente muy grande y bueno creo que eso demerita mucho o demerito mucho el el bordado porque si se fijan se pueden observar partes blancas de la tela en la cabeza del osito lo cual bueno no es no es adecuado pero bueno ya conforme fui aprendiendo un poquito más respecto a la técnica del punto de cruz a la técnica adecuada o recomendable es que ya no cometo digamos tantos errores y mis prácticas creo que son mucho mejores que en un origen cuando realizaba estos bordados también comentarles que los hilos que utilizaba en aquel entonces también como ya lo he comentado en otros vídeos eran hilos que no tienen nada que ver con la marca anchora anchora o dmc es utilizaba estos hilos aquí los pueden ver en pantalla creo que esto ya los había mostrado también en otros vídeos y bueno esta es parte de mi colección son hilos muy bonitos realmente pero que no cumplen con la calidad necesaria para realizar un trabajo tan detallado como es el punto de cruz ya en otros vídeos he comentado que estos hilos no tienen desperdicio en el sentido de que se pueden utilizar para muchos otros proyectos de bordado que no sean punto de cruz y el terminado que dan realmente puede ser muy satisfactorio si se mezclan de manera adecuada y bueno creo que eso es todo lo que lo que quería comentarles en este vídeo principalmente mostrarles este pequeño bordado de osito inconcluso que realicé yo creo que si hace aproximadamente 15 años si no es que más tiempo y bueno eso es todo por este vídeo muchísimas gracias como siempre por haberlo visto y recuerden suscribirse si no lo han hecho ya que que creen cada viernes hay nueva información sobre punto de cruz les mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!